Hola, soy Jesús. Esta es la zona de los fósiles. Aquí se encuentra el mamut, donde lo hallaron cerca de un pueblo de Villahumada. Los cuadritos se los ponen por si llueve o se entierra con la arena, con el viento. Y si se tapa, ahí lo desentierran. Ok, ya estamos en Rodanoticias. Saludos para mis amigos de Mioki. Adiós.